¿Quieres hablar con ella? Yo puedo hacer que te la comuniquen de volada, mira. Aquí la tengo. Porque de esta no te salvas, compita. Toro, pon el speaker. Y ponme a la babosa esa que tenemos en custodia, de volada. Sí, señor. A ver, morra, quieren hablar contigo. ¿Quién es? Elisa, soy yo, Omar. Omar. Elisa, ¿estás bien? No te han hecho nada. Está, me tienes secuestrada. Estos hijos de la chica me van a matar, Omar. Mejor será que vayas cerrando esos hicotes que tiene mamacita, ¿eh? Qué lepera me saliste, ¿eh? Elisa, no te va a pasar nada, de verdad, Elisa, tranquila. Confía en mí, ¿sí? Ya suéltala. Por favor, Aurelio, dile a tus guaruras que la traigan aquí. No tienes por qué seguir con esto, por favor. Yo me encargo del resto, ¿sí? Elisa, tú tranquila, Elisa. Señor presidente, ¿me permite mi teléfono? Por favor. Que son caros. ¿Toro, sigues ahí? Sí, aquí estoy, patrón. Ya sabes lo que tienes que hacer, métele un plomazo. No, cabrón, ordenale que no. No. ¿Cómo se diga? No, no. No, no, por favor. Por favor. Por favor. Elisa. Eres un hijo de la chingada, cabrón. ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? El soporte marcado. ¿Por qué? ¡Nos vemos. ¿Por qué el himno, sigues de abrir Gudastá? ¿Por qué? ¡P lifuras de la chingada! ¡No! 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 ¡No!